Hola, soy Javier Estevez y os voy a preparar una receta con productos de Misión para Madrid Fusión. En esta ocasión vamos a ir con otra de las novedades que han sacado hace muy poquito, que son estos nachos negros, que como veis son súper crucientes, y lo vamos a acompañar con un producto que es también súper mexicano, el WIDLACOCHE. ¿Cómo lo vamos a incorporar? Bueno, vamos a guisar un cuello de cordero y lo vamos a desmenuzar, lo guisaremos con el WIDLACOCHE y va a ser la base de nuestro plato. Lo vamos a poner en este plato que tenemos aquí, la carne, como veis, desmigada con ese color negro tan característico del WIDLACOCHE. Por si no lo conocéis, el WIDLACOCHE es el hongo del maíz, tiene un sabor bastante particular, pero a mí es una cosa que me parece genial, porque es única. Lo vamos a terminar con un poquito de queso, queso ahumado, que le va a ir muy bien al WIDLACOCHE. Un poquito de cebolla encurtida, cebolla morada, que se encurte con un poquito de lima. Después unas mínimas horcas, que tenemos prácticamente crudas, que le van a dar también un toque crujiente a nuestro plato. Unos puntos de guacamole, aguacate, tomate, cilantro, cebolla triturado, que ponemos aquí en la manga. Esto nos va a ayudar un poquito a refrescar también el plato. Los nachos, como no podía ser de otra forma, encima, crujientes, para acompañar nuestro guiso de cordero. Y por último, cilantro en brote, para darle ese sabor tan característico a las elaboraciones mexicanas. Terminamos así y tendríamos ya listo nuestro cuello de cordero con nachos negros.